Abajo 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 Estoy en el mejor sitio Hola Muy buenas a todos WAMO ACHEIME Ya que estamos en Overwatch en otro sitio en el que es una recopilación de como de una semana jugando, es el juego que más juego prácticamente todos los días, aunque no lo subo demasiado al canal, y aquí vas a tener una partida entera en el modo de empujar un vehículo hasta el punto enemigo y luego vas a tener una recopilación de los mejores momentos, en todo este video voy a estar jugando con Roadhog el gordo con el gancho épico ¿Qué tal bloqueado ya no? El nivel ya sube Eh, me han salido dos moradas y una amarilla ¿Qué? Y una azul ¿Qué? Si eso me ha pasado bien antes ¿Qué? Reclamo este objetivo El que va muy bien aquí es el Junkrat Si Si, en espacios cerrados ahí con la bomba lo penas Junkrat listo para atacar Bueno Unos míos aquí en el programa Uy, Sniper ¿Quién falta aquí? Yo Uh, ven para acá Para ahí nuestro, nuestro Ahí están al fondo el Magri, cuidado Arriba, arriba Mono, Monaco Aquí estás Toma Magri Toma Sniper Oh yeah Toma vicio Cuida detrás Oh, ven acá Oh, 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 oh Te ha caído un Richard ¡Abajo! abajo aquí donde estoy es épico abajo estoy en el mejor sitio la mercy se puede ir volando a un compañero una buena buena hay que coger esto vale, es nuestro, es nuestro, es nuestro defender el lobo marca su territorio me ando, viene la reaper por la derecha no, no, no me he caído no, 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 no está muerto me he muerto yo solo cuidado con el sol yo me piro no veo nada ahhh no me ha matado el Macri ahhh a ver si me sale todavía es nuestro todavía es nuestro oh, oh, que bueno si, si, si maldito Macri muerto, buena mono, mono, mono vamos para adentro, vamos para adentro adios Macri está dentro el mono mira, mira, mierda mira, mierda que coño está ese, va ven acá ah, muerto muerto pumba venga eh, eh, eh ¿dónde están, tío? no sé, pero mira, ahí viene uno a la topa afuera toma, puma, adios que bueno no gana ¿lo hemos desbloqueado? con un par con un par ya lo tengo ese pero por fin a ver a ver, Nate pam uuuh, cuida, cuida toma ¿qué me ha dado? creo que no sé por el qué toma he empezado de pico vale vale cansa la mierda no, no, no no tenemos que salir de comer vale, lucio fuera gancho, otro fuera ha ido por mí sólo ha ido por mí sólo le interesó a matarme a mí ¡Toma, Tracer! Bueno, ahí vamos a la arrancada. ¿Te enteras? ¡Ah, por el objetivo, el objetivo, el objetivo! ¡No, no, 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 no! ¡Uepa! ¡Volame, pam! ¡Asesinato cuádruple, ¿sabes? ¿Cuádruple? ¿Qué? ¿Yo doble? Sí. Igual, si te puedo... ¡Cuidado con eso! ¡Salís, salís, salís! ¡Salís aquí! ¡Oh! ¡Joder, están todos aquí, tío! Pues nada, me voy a pillar yo al Reinhardt. Y tiramos pa'lante. Porque parece ser que no hago nada con la Merce. Porque ni Kuro ni... ¡Uh! Esto es nuestro, es nuestro. ¡No, ha entrado! ¡Uh! ¡Ven acá! ¡Papá! Te lo has cargado al final, he escuchado. Sí. ¡Qué bonito madre! ¡Los seres viven para siempre! ¡Vale, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, muerto! ¡Uf! ¡Qué va! ¡Saldado! ¡Uf! ¡Lo he matado con el cancho! ¡Mierda, Genji, Genji, Genji! ¡Nuestro! ¡Pero aún sigue estando muy cheto! El vaquero. Me ha tirado la mierda esa, me ha... Me ha... Me ha noqueado y me ha disparado y muerto. Con toda la vida, ¿sabes? Es que son seis disparos. ¡Guau! ¡Qué cargado, pero de puta coña! Mira, la sniper, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡La Zarya tiene que estar con esta mierda! ¡Puta sniper, tío! Está en... En el túnel. Y luego está el Hanzo arriba. Hanzo me lo he cargado, me lo he cargado. Vale, estamos aquí arriba... ¡Venga, ya! ¡Mata, la mata, la mata! Vale. ¡No ha muerto Mei! ¿En serio no ha muerto Mei? Ahí está. Claro, no ha muerto. ¿Eso? Acabén paras. ¿Dónde está su invisible? El me ha disparado. El me ha disparado. El sniper, que está arriba. Arriba de todo. Yo voy agachado Así que me da igual No sé A ver si la coge Esta aquí Esta sí que está a tope La Zaria está con el máximo Máximo de pavos Esto va a la presentación de mi canal Esto va a la presentación de mi canal Esto lo subo a Youtube Cuidado que está la La guarra que hay Necesito sanación Necesito sanación, tío Panzo muerto Impresionante A ver, voy a pillaros por la espalda No me voy a mover Qué tal voy a congelar la Buah, tal voy a congelar la Tío Vale, ahí está Este me lo cargo Tengo una preparada buenísima Aquí No mata a nadie, ¿sabes? Pero no sé cómo seguimos avanzando a muerte ¿Qué pasa? No, 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 no Ah, detrás tenemos a Ninja Detrás Como hemos venido Toma Vale, la carga ya está ahí Coño Vale, tengo el ultimate Espés, espés 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 Ahí está Vamos Vale Ah, pues la tira arriba No Por detrás Por detrás. Venga, los tenemos. ¿Tú qué llevas? Llevo al guardaco. Bueno, entre los dos los podemos reventar. Sí, pero yo no tengo ulti. Ah, no tengo ulti. Vale, voy a soltar el ulti. ¿Vale? No hay nadie. Aún no. Casi cojo a la Mercy. La Mercy está a punto de morir. ¿Por qué estamos parados? Muerta. Coño, que están aquí detrás. Venga, venga, venga. Mercy, la Mercy. Bueno, me he cargado a tres. Rápido, ahora me voy a mover eso. Me he cargado a Mercy también. Vale. Estoy empujando yo. Mi red es que lo ideal es que empuje uno y los otros. Evite que los otros se acerquen. Vale, se está acercando bastante. Mira, tengo un bastión en modo ulti. Vale, venga, venga, venga. Bueno, me he cargado a uno. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, tres. Un minuto, un minuto, un minuto. Venga, venga, venga. 1.54, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 4 platas, se han conseguido 22. Hay que soltarlo el mismo. Hasta que va a llegar el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, ya nos veremos. ¡Fuego time!